Buenas tardes, días, noches, dependiendo de cuándo me escuchan y desea que lo hagan. Bienvenido a Aprendencia del Arquecer, mi nombre es Gerardo. No tengo idea, este... Oh boy. Oh... Necesito luz. Necesito luz, necesito luz, luz, luz. Luz, 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 luz. Ajá, ok. ¿Qué? Dios de mi vida con este juego. Me imaginé que sería así, pero no pensé que tanto. Más vale, más vale, querido juego. Que no te atrevas a ponerme a ningún enemigo en lo que estoy aquí. Porque esto va a ser imposible. Ok, entonces tengo que poner dos cosas, tres cosas acá, necesito poner algo acá, y jalar esta madre, y ya, ok. Primero los engranes, se llama, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Todo orden en sus vidas? Me imagino que no se han dado cuenta que ya las personas son muy, muy, muy negativas. ¡Ay, bendito! Me imagino que, pues, obviamente por experiencias, ¿no? Pero... Eh... Vivencias que van amargando a las personas, pero... Ok, entonces... Hago esto, esperenme, esperenme. No, no les... No les llegue... Ah, ok. Ah, bueno, menos mal, mucho más fácil. Primero quiero encontrar los engranes. ¿Pero no se han dado cuenta de eso? No sé, conforme han pasado los años, las personas se han vuelto súper negativas. Y súper... Man... Súper... ¿Cómo se dice? Eh... De pobretearse. Obviamente, uno... No, no soy alguien para juzgar al respecto, ¿verdad? Este... Pero... Como que la pandemia hizo que muchas personas tuvieran como el tiempo de... De... Pues, de autoconocerse, ¿no? Pues... Si no puedes salir, si no puedes ver a nadie, si eres responsable, obviamente. Este... Pues, ¿con quién platicas? Pues, contigo, ¿no? Este... O estás como pensando en tus ideas, o cosas por el estilo. Y sí me he dado cuenta que muchas personas... Sí tuvieron muchas crisis existenciales. Yo incluido, así que, como dije. Pues, yo no soy nadie para juzgar ese aspecto. Por muchas razones, o sea... Pero... Por cierto, como lo he dicho. Un millón de veces. No, no vi una gameplay al respecto. Bueno, nada más sí tuve que leer dónde encontrar eso. Pero, como dije. La neta, si no lo hubiera leído. Nunca lo hubiera encontrado. Seguiría perdido. Tuviera que haber... Pues, pues, todo esta gameplay. La verdad. O sea... ¿Para qué les miento? Bueno, no. Porque estaba... Por instinto sí estaba... Buscándolos... Moviendo los cuadros. Reitero, tengo buen instinto para los videojuegos. No quiere decir que sea bueno al respecto. Pero no sé cómo avanzarlos. Donde sí me perdí fue en... 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 En Hollow Knight, así para que vean si no... Ya nunca supe qué hacer. Lo voy a volver a jugar. Me gusta mucho ese juego, pero... Pero sí, este... La verdad es que sí... Sí... Pues sí me he perdido de una manera... Eh... De... Sin vuelta atrás. ¡Ay! Ahora, ¿vas tú? O sea, que me diga... ¡Uy! Necesita presión esa madre. Ahora, ¿vas tú? ¿Qué? La maquinaria tiene que... Empezar... Antes de que... Para empezar... ¿Qué? Dios de mi... Maldita vida. Eso me pasa por jugar juegos con sueño. No hay algo, hay algo, hay algo... Que no estoy viendo... Como siempre... A ver... Entonces hay algo atrás, ¿no? Que no active... Y entonces tengo que salir corriendo hasta acá. A ver... Eh... Eso... No me digan que tienen que tener un orden específico. Seguro yo no. No me dejó. No me... Ay... No puede ser... Ah... Me... Lleva... ¡Lleva! ¿Cuántas combinaciones serían? ¡Ay! No le atinó, perdón. Ah no, pues es que no lo tiene agarrado. ¡Muy llego! Ok, algo me tiene que decir cómo va cada cosa, ¿no? Algo me... Nunca voy a acabar este juego. Este... Bueno, a ver, es temprano en la gameplay. A ver, espera, espera, espera. Ok, 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 este va acá. Si le atino por esta lógica, soy un genio. Espera, ¿este cuál era? El de la Trinidad. Pues es un triángulo y tiene tres puntos. Y este literalmente te dice que es un... ¡Eso! Ok, ok, ok. Ok. Entonces, vámonos, 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 vámonos. Excelente, ok. Ahora... Eh... ¿Se sigue quemando? Sí. Eh, aquí, 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 aquí. Ok. ¿Qué? ¿Qué me falta? Ah, y lo de las palancas, maldita sea. Ok. Para eso, como demonios, voy a saber. No vi nada que tuviera cosas de... De... Números romanos. A ver. Es para salirme ni de pinche broma. No voy a salir de este cuarto jamás. En la vida real, como en el juego. A ver. Tengo que admitir que es bastante divertido como estar resolviendo los problemitas. Me imagino que si alguien sabe exactamente cómo funciona este juego. Debo de ser la cosa más estresante para ver. Pero... Ok. ¡Ay, güey! No dice... A ver, en alguna de las pinches notas. Perdón si estoy diciendo más... ...groserías de lo normal. Pero... En las gameplays pasadas me la pasé... ...diciendo como un trillón de veces, oh boy. Y como que... ...hasta a mí me estresó. Entonces, hice la decisión consciente de no volver a... ...no decir tanto, oh boy. En esta gameplay. No. No dice... Me hierve el buche. Entonces es por lógica. Fucking shit. Cállate, 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 cállate. Estoy fastidiando, chinga. No estoy de humor. Che perro. Quítese. Quítese. Accela, chingada. Órale. Jajajaja. Uggggggg. Uggggggggg. Mhmmm. 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 Luego así. Luego así. No. Y luego así. Y luego... ...ací. Nope. A ver, todos para abajo. Todos para arriba. Ahí tocó un manito. Dando un golpecito. Taz, taz, taz. A ver, todos para arriba entonces. Uy. Es que no tendría sentido. Porque todo cambiaría todo el tiempo. Ajá. Las combinaciones no podrían quedar. Mmm. ¿Cómo podría ser? No, no, no. Así no. Tiene que haber algo que me diga. Uy, seguro yo soy listo, pero... Nada me dice de este pedo. ¿Qué? ¿Qué? Mmm. A ver, entonces tiene que estar por acá. Donde me diga, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde podría estar? ¿Dónde podría estar? No, ya no quiero salir de aquí. Este. Pero levanté casi todas las pinches notas. Ahora sí. Sí. Aquí. ¿Dónde se alcanza a ver algo? No va. Me he llevado. Bueno, pues. Otra gameplay perdido. Juro, juro, juro que según yo no soy tan idiota. ¿Según yo? Ajá. Aunque ahorita que recuerdo estoy. Tengo pequeños flashbacks. De personas que han jugado a este juego. Y lo googlean. Utiliza mucho internet para resolver este juego. Pero es que sí es muy críptico. O sea, si también te lleva como de la manita, ¿no? Pero también muchas veces no. Tiene que ser una fecha. ¿O una clave? En los momentos, no. Ay, juro que algún día veré. Ok. 17 de julio del 839. A ver. Pero es nada. ¿Por qué cuántos son? Parece que no. Pero sí me estoy dividiendo. Me gusta resolver problemas. O sea, me estresa porque sé que estoy creando contenido, ¿no? Pero lo quisiera hacer rápido por lo mismo para ver lo que sigue. Y entre más esté aquí, menos voy a poder avanzar, ¿verdad? A ver. Uno. No, 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 no. No tiene sentido. Pero creo que sí es una fecha. Porque serían día, mes, año. Según yo. Este. Ay, bueno. Después lo resuelvo. Espero les te pasen. Suscríbanse si quieren. Si quieren saber el resultado de este problema. Cuídense mucho. Pásanlo lo mejor posible. Los quiero a todos. Alguien más en especial. Pero no puedo decir quién porque es triste. Pero así es la vida. No puedes escoger con quién sientes cosas. Ni modo. Los quiero a todos. Adiós. Perdón por esto.